¿Cómo se puede explicar y más que nada los televidentes que por ahí no entienden mucho esta realidad, esta tendencia? Bueno, yo creo que lo primero que está pasando es que al gobierno se le han escapado las variables macro que creían que tenían totalmente controladas. Fijate vos la incoherencia que hoy, hoy día miércoles, se presentan como diciendo hemos tenido un gran éxito porque hemos logrado frenar una corrida, una corrida que en última instancia es la que ellos mismos han elaborado. La inflación que se logró con todo esto es la más alta del año, 2,7%. El dólar, ¿sí? El dólar en sus picos más altos está ahora estabilizándose alrededor de 24,5%, 25%. La tasa de interés al más del 40%, una doble recarga con respecto a las LEVAC que vamos a tener el problema el mes que viene. No hay ningún dato como para decir qué suerte, qué bien que estamos ahora, sí. Al contrario, lo que está pasando precisamente es que el gobierno se sigue cada vez comprometiendo más en una lógica y en un trabajo que lejos de sacarnos de la crisis cada vez nos va a imponer una mayor crisis. Fijate vos que hay algunos datos que son importantes poder considerar. El gobierno dice que hay que disminuir la brecha entre ingresos y egresos, entre lo que entra y lo que se gasta. En lugar de, ellos dicen, tenemos que gastar menos. En lugar de gastar menos, ¿por qué no ganamos más? En lugar de frenar la salida, ¿por qué no aumentamos los ingresos? Aumentar los ingresos en última instancia no es más ni menos que fomentar la producción. Si entramos en el círculo de invertir, generar más producción, generar más riqueza, el gobierno recauda más y llega igual a un equilibrio. Para eso, lo único que hay que hacer es fomentar el mercado interno, que es lo único que están haciendo en contra. Cada vez la gente tiene menos dinero en el bolsillo, cada vez tiene menos para consumir. ¿Cómo repercute esto en las pymes? Porque mucho no se habla. Y, por ejemplo, un Carrefour que cierra, sí se nota o se repliegan las noticias, pero lo otro no se habla mucho. Así, ahí tenés un caso concreto. Carrefour amenaza y enseguida van ministros, van todo el mundo a tratar de auxiliarlo. Todos los días están cerrando pymes. Todos los días está quedando gente en la calle. O sea, hay un drama social que no se está visibilizando, o porque no se lo quiere visibilizar, o porque están tan atomizados que realmente no hay una repercusión. Pero no hay un solo día en que no vayan quedando cada vez más empleados en la calle y que vayan quedando más pymes en la calle. Se están cerrando las fuentes de trabajo porque no hay actividad económica que pueda justificar, o pueda compensar tasas de interés de arriba del 40%. Es imposible poder trabajar. Fíjate vos otro dato. Las pymes normalmente nos financiamos a través del descuento de los cheques. También nos están quitando esa posibilidad. Siguen con la misma línea de dejar que entren indiscriminadamente los productos importados. Tampoco nos dan ahí ninguna posibilidad de poder actuar. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Tasas de interés altísimas. Un mercado interno totalmente deprimido. La gente no tiene dinero para comprar, por lo tanto nosotros no tenemos dinero para hacer circular y para poder afrontar las tarifas que cada vez son más altas. Entonces, que lo digan claramente que el planteo de las pymes a este gobierno no le interesa y si le interesa realmente no ha hecho nada por nosotros. Está ocupándose más de los inversores extranjeros tratando de que lleguen que de ocuparse de que las pymes, que somos los que generalmente damos riqueza, producción y empleo, podamos seguir manteniéndonos. Creo que o toman alguna medida de cambio absolutamente del rumbo que han encarado o realmente vamos a tener un drama social con mucha desocupación que después va a ser muy difícil poder revertir.